¡Buenas tardes, Fregues! ¡Buenas tardes! Aquí está ya Manuel y María Guadalupe ¡Buenas tardes! Perfecto Yo le quiero volumen a esto porque la gente no se ve Ahí está Esto lo vamos para acá Vamos a decir ya empezamos Vamos a esperar los clásicos 5 minutos a ver quién más llega ya los 5 minutos empezamos Vamos a darle una vez compartir pantalla Y les voy a ir avisando una vez y esperemos que no esté pasando pero el día de ayer toda la tarde y toda la mañana de hoy estuvo fallando el internet o estuvo fallando el Zoom una de dos Estuvieron falle, falle y era una de andar batallando que se desconectaba y se volvió a conectar y luego se volvió a desconectar y estuvimos así y la clase se extendió mucho por causa de eso Esperemos que no pase eso ¿Para qué? Para no cansarlo más de la cuenta Se fue cerrando aquí esto Muy bien El día de hoy vamos a estar cubriendo mientras ya se acompayan los páginas 15 16 y 17 Llegó Witsadica ¿Buenas tardes Witsadica? Buenas tardes ¿Qué dice pues? Nada Descansando Así es Estudiando Estudiando No hay de otro ahorita porque como dejan como mil tareas ni modo tienen que estar estudios estudios casi 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 pegados ya sea a la computadora o al libro Bien Vamos a Bueno lo que les decía ahorita los compañeros no páginas 15 16 y 17 están en su material digitalizado ya Entonces vamos a estar este checando eso vamos a estar haciendo algunas actividades ahorita estamos apenas esperando ver quién más se conecta a los 5 minutos como siempre comenzamos Otra computadora que por un lado estoy rodeado de máquinas ahora con esto de la modalidad virtual A ver apenas va en 2 minutos Recomendando esto mientras llegan los compañeros vamos a estar vamos a estar vamos a estar más vamos a estar los propósitos pastores astrayano nunca se me despegó Manuel ¿Puedo ver? ¿Puedo hacer caperrona? A ver. ¿Puedo hacer caperrona? ¿Quién más? ¿No más harina? Bueno, 2.4. Vamos a ir comenzando, ¿no? De una vez. Ya que se va incorporando, que va tomando la clase a partir de ese punto. Entonces, pues primero que nada, vamos a darle con la página 15, que es continuación de la 14. Pese a que suene, obviamente, lógico, la 14 eran, pues, características del cuerpo o de la cara, altura, peso, todo eso, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, es una continuación de lo mismo. Primero que nada, tenemos el cuadro, antes de empezar, de Check These Words. ¿Y qué palabras vienen aquí? Viene la primera palabra de todas que dice Try. ¿Qué es Try? Está sencillito. ¿Qué nos dice? ¿No quieren participar ahora? Los veo medio apagados. Sí. Tribu. Tribu, exactamente, María. Perfectamente bien contestado. Parte de Try. La que seguimos, que tenemos aquí, que son parte del cuerpo, ya lo hemos visto. La otra clase que dice aquí, Leif. ¿Qué es Leif? Pierna. Pierna. Pierna, muy bien. Perfectamente bien contestado, Wissarika. La que sigue, famous. Famoso. Famoso, muy bien. Y aquí la expresión compuesta es famous for. Famoso por, o famosos para, pero lo más correcto es famosos por. Rings. ¿Qué serán los rings? ¿Qué serán los rings? Los anillos. Los anillos, exactamente. Ring significa anillo o aro. Obviamente es cualquier forma que tenga forma de aro, valga la redundancia. Llegase un anillo, dígase, por ejemplo, puede ser los del carro, también son anillos. Los aros, los columpios, o lo que sea. Y la que sigue, around. ¿Qué es around? Alrededor. Alrededor, exactamente, María. Alrededor, o cerca de, o más o menos, ¿no? Eso quiere decir, around, algo que se aproxima, o algo que está alrededor. La que sigue, sign. ¿Qué es sign? Firmar. ¿Cómo? Firmar. Firmar, exactamente, Wissarika. Esa palabra sign, fíjese, tiene varios significados, aparte de firmar, como verbo, que nos dice Wissarika, está perfectamente contestado, también significa señal, o signo, o señalizar, o señalar, extrañamente. Entonces, esa palabra tiene varios significados, igual que aquí, por ejemplo, banco puede significar varias cosas. ¿Qué puede significar? Banco de los de sentarse, banco de materiales, este, banco donde va uno a depositar dinero, etcétera, ¿no? Aquí el Zoom me dijo, mi conexión está inestable, ¿me escucho cortado, o me escucho bien? ¿Me escucha bien? Ok, muy bien, esperemos no se va a cortar, porque ya que dice, tu conexión es inestable, y me empiezo a ir como robot, es porque se quiere cortar. Si me empiezo a ir cortado, robotizado, avísenme de volada, y me pauso tantito, para que no se nos pase la explicación, La que sigue es, WELT, es WELT, riqueza, riqueza, muy bien contestado, ambas, vamos a poner aquí, que están participando, quienes participan, y asisten a todas las clases, se están perfilando ya, para exentar la materia, entonces al momento ya, al final, prácticamente van a estar liberadas, o liberados, si son compañeros también, de esta materia, prácticamente van a tener libre, para hacer las otras tareas, y créanme que el tiempo, para hacer otras tareas, que son más pesadas, de materia más pesada, por ejemplo, topografía, o alguna materia relacionada a su carrera, van a necesitar ese tiempo, lo van a agradecer, entonces, participen ahora, y libérense, después, la que sigue, beauty, que es beauty, belleza, belleza, perfectamente bien dicho, skin, que es skin, pie, pie, exactamente, holes, agujeros, agujeros, o hoyos, como armando hoyos, y esta palabra, bueno, es una expresión que dice, heavy earrings, pero la primera palabra, heavy, que es, pesada, pesada, o pesado, muy bien dicho, y earrings, es una palabra compuesta, por ir, y por rings, ¿qué significa, ir, rings, pendientes, pendientes, o aretes, como que alguien está por ahí, consultando al traductor, porque esa palabra no es común, aquí en México, entonces, cuando estén, checando el traductor, póngale mucha atención, que la palabra, no les va a dar una palabra rara, así, porque de volada, se va al cuento el profe, por ejemplo, una de las, no me acuerdo que, que traducción le dio a un muchacho, este, de lo de las casas, y una casa, la traducción correcta, creo que era, casa de campo, y el traductor de Google decía, casa adosada, decía, y yo me acordaba de eso, porque ya, ya habían varias veces, que lo habían hecho, que lo habían traducido de ahí, y alguien, le dije, ¿qué significa, esta palabra que está aquí, a quien me diga, le voy a dar medio punto, y de volada, alguien me lo puso del traductor, y el profe, casa adosada, para ganarse el medio punto, y yo nomás, porque me acordé, que lo he traducido, por esa palabra rara, entonces, esto significaría, heavy earrings, aretes pesados, o pendientes pesados, ¿no? Make, ¿qué es make? Hacer. Hacer. Perfectamente bien dicho, y, este que dice, beautiful, ¿qué es beautiful? Hermosa. 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 Hermosa, o calamardo hermoso, ¿no? Entonces, hubo un, alumno que, y esto lo cuento como anécdota, una vez, decía una actividad, escríbete a ti mismo, y no se acordaba ninguna palabra así, de adjetivo calificativo, ni nada, y le puso, soy hermoso, le puso, y nos reímos mucho, le decíamos, está usted como calamardo hermoso, poniéndose eso, él solo, que autoestima, para ponerse, soy hermoso, pero pues, cada quien, entonces, vamos a leer ahora, si dice, reading, what do you know about the people in the pictures, lectura, qué sabes acerca de las personas, en las imágenes, ¿quién nos puede decir algo, por ejemplo, de este compita, está aquí, épale, ahí está, de este compita, que está aquí de rojo, ¿alguien sabe algo, de esta tribu, o de estas gentes? Nadie, ni en el mundo los hacemos, no sabemos quiénes sean, ¿por qué? porque son, de países lejanos, como se decía antes, ¿no? Estas copas son, de África, y estamos a leer, sobre ellos, y esta doña, del cuello largo, y la cosa esa, en la cabeza, ¿alguien sabe algo, de estas personas? Nadie, pues, créanme que yo tampoco, yo sí lo he visto, profe, ¿cómo? Sí lo he visto, en documentales, así, pero, no sé, de dónde son, quién sabe, dónde serán, pero sí lo hemos visto, aquí llegó, gracias Rubén, Rubén, y Priscila, muy bien, lo pueden notar, estas personas, del cuello largo, ahorita vamos a leer, de dónde son, y por qué tienen el cuello, así, ¿no? que tienen el buche, así largo, que para en giratos, esta doña, o parece doña, ¿verdad? Creo que es una doña, y el morrito, ¿qué nos pueden decir, de estas personas? ¿Alguien sabe, qué son, o de dónde son? Porque son, un cierto tipo de tribu, ¿cómo? De África, son de África, ¿por qué? Porque se nota, por el tipo de piel, así, este, muy oscura, ¿no? y sí, de hecho, lo dijo correctamente María, ahorita vamos a ver, quiénes son, o qué tipo de tribus son, y la última, esta doña, con estos elegantes, aretes, que le dejaron, este, las orejas, como liga, ya toda deshecha, ¿alguien sabe algo, de esta doña, o de estas personas, así? Nadie, hay otra, por ahí, se nos lo pusieron en el libro, creo que estaba en la versión vieja del libro, había unos, también creo que de allá de África, que se ponían como un plato aquí, en el labio inferior, y les quedaba la boca así, bien ensanchada, todo, todo estirado el labio, y ellos, pues ellos, en su concepto raro, de belleza, decían que eso era muy hermoso, y muy deseable, ¿por qué? quién sabe, dice, what is special about them, ¿qué hay de especial en ellos? listen and read to find out, escucha y lee, para averiguarlo, vamos a darle más aumento, vamos para la primera, es lo del corpita este, ¿no? Dice, the Maasai are a tribe in África, ¿quién nos ayuda con la traducción al español de esto? ¿Quién se avienta esa frase? Los Maasai son una tribu de África, exactamente, perfectamente bien traducido, los Maasai son una tribu de África, the men are very tall, los hombres son muy, ¿muy qué? Muy altos, muy altos, exactamente, dice aquí, they have long legs and short black curly hair, ellos tienen piernas, ¿qué? ¿qué significa lo? Larga, piernas largas, muy bien, y pelo short, ¿qué es short? Corto, corto, black, negro, negro, y curly, ¿qué es curly? Lo vimos en el caso anterior, ¿cuál es el pelo? Y rizado, 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 entonces, tienen piernas largas y pelo corto, negro, rizado, aquí se aprecia en el pelo de este amigo, Entonces, esa es una característica que define a las personas de ahí, es como ciertas partes del mundo, obviamente las personas son distintas, como si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, pues la mayoría de las personas son fueras de ojos azules o verdes, ¿no? Entonces, es una característica típica del gringo y es el clásico gringo de cada racista, ¿Por qué? Porque también hay personas de raza negra y casi, casi los discriminan o los siguen discriminando incluso en la actualidad. Si nos vamos, por ejemplo, pues a China, pues vamos a ver personas de asiáticas, por ejemplo, como con los ojos así rasgados, chaparritas, piel morena, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Como que se escuchó un grito. Como que mataron a alguien porque de repente escuchó un grito y de repente se cortó, a lo mejor hay algunos vecinos genial por ahí o le pasó algo, no podemos saber. Son chistes nomás, no pasa nada. Lo que sigue, las comadres de estas del buchi, largo, dice, The current or long necks are tribes in Burma and Thailand. Las current o huellos largos son tribus en Burma y, ¿y dónde más? Thailand. Thailand, muy bien. The woman are famous for their rings they have around their necks. Las mujeres son famosas por los anillos que tienen alrededor de sus cuellos. The rings are a sign of wealth. Los anillos son un signo de ¿de qué? ¿Qué dijimos que era wealth? De riqueza. La riqueza and beauty. ¿Qué es beauty? Belleza. Fíjense lo raras que son estas personas. Los anillos son un símbolo o un signo de riqueza y belleza para ellos. Quiere decir que entre más anillos tenga la doña, más bonita para ellos y más acaudalada porque de oro o de alguna cosa de esas. Entonces pues cada cada quien tiene su estándar diferente de belleza como dicen para los justos los colores ¿no? Y estos que están aquí dice Pygmies are very short people in Africa. Creo que nada ¿qué es Pygmies? ¿Quién sabe? ¿A qué palabra se parece? Esta palabra Pygmies se traduce el español no de manera muy distinta. Pygmies es Pygmeos. ¿Qué son los Pygmeos? Es Pygmeos. ¿Cómo? Es unos Pygmeos le iba a preguntar. Ah, muy bien. Los Pygmeos son personas de estatura muy bajita son personas muy chiquitas pero aquí extrañamente no los hace tan chaparritos mire dice Pygmies are very short people los Pygmeos son personas muy chaparritas en África en África they are about five feet tall miden alrededor de cinco pies de estatura o de altura. ¿Cuántos son cinco pies traducidos al sistema métrico? ¿Quién sabe? ¿No se acuerdan de cómo traducir las unidades del sistema inglés al sistema métrico? A ver ¿Quién se acuerda cuánto mide y esto se lo voy a preguntar como su maestro ingeniero civil también? ¿Quién se acuerda cuánto mide una pulgada en centímetros? ¿Nadie se acuerda de eso? ¿No se los enseñaron en la prepa? 2.54 centímetros la tengo memorizada yo porque es algo que van a estar utilizando muchísimo entonces muy bien dicho este Witsarica ahí les va un detalle que lo deben de tener en cuenta para su carrera si no se saben todavía lo del sistema métrico o el sistema inglés las conversiones por ejemplo galones a litros pulgadas a centímetros yardas a metros etcétera etcétera como ingenieros civiles van a sufrir ¿y por qué les digo esto? porque muchas cosas están todavía en el sistema inglés al momento de construir les van a decir aquí ¿qué metemos? ¿un tubo de 3 o de 4 pulgadas? le van a decir tienen que saber primero que nada cuántos serían 3 o 4 pulgadas y saber cuál tubo es cuál y para qué se usa si ustedes no saben eso cuello liquid paper tienen que saber eso deshincho y le van a preguntar por ejemplo al momento de hacer un presupuesto tienen que sacar todo hasta los clavos clavos de 2 y media y clavos de 4 ¿cuántos de cada uno? ¿cuántos kilos? si no saben cuántos son clavos de 2 y media y cuántos son clavos de 4 pulgadas están super liquid paper igual muchas cosas en los libros de ingeniería civil están obviamente en inglés y vienen de allá de Estados Unidos al momento de traducirlas para acá o traérselos para acá aparte de que van a ocupar el inglés van a ocupar el sistema métrico digo el sistema inglés entonces le van a decir por ejemplo entonces la base o la zapata tiene un área de 3 pies y medio por 3 pies y medio en acá ingas o cuántos eran 3 pies y medio por 3 pies y medio o cuántos son pies cuadrados o pulgadas cuadradas o libras por pulgada cuadrada PSI todo eso lo ocupan saber váyanlo anotando como consejo de alguien que estudió ya en ingeniería civil memoricen estudien el sistema inglés y las conversiones al sistema métrico ahí le va la conversión de los firmeos 5 pies de estatura las estaturas de Estados Unidos obviamente están en pies y pulgadas y los pesos están en libras entonces 5 pies un pie tenemos que mide 30.48 centímetros lo tengo memorizado o 30.5 centímetros para abreviar 30 centímetros y medio entonces multiplicamos los 30 centímetros por 5 pies por 5 veces la unidad 30 por 5 es 150 centímetros o sea 1 metro 50 y los .5 centímetros que tengamos rodando por ahí también por 5 entonces 150 digo pero 1.5 por 5 nos da 2.5 se lo sumamos a 150 1 metro 52 y medio entonces eso es lo que miden esas personas no están tan chaparritas 1 metro 52 yo les apuesto que hay varias personas aquí incluso que pueden que miden 1 metro 1 metro 48 1 metro 50 entonces pigmeos pigmeos pero no están tan chiquitos ¿cuánto miden por ejemplo aquí este ustedes por ejemplo Darida ¿cuánto miden ustedes en la estatura? 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.54 1.54 casi casi le pegaba a los chaparritos estos de Witzarica entonces no están tan chaparritos están un poquito un centímetro y feria un centímetro y medio más chiquitos que usted no son tan chiquitos lo que pasa es que en algún momento quienes los colonizaron o los conocían estas personas a lo mejor eran aglosajones o eran incluso arios o lo que sea los arios pues la característica de los arios es que miden de 1.90 para arriba y llegaron a los arios y lo vieron así para abajo y a estos chiquitos pues le hicieron muy chiquitos entonces eso nomás es para poder las cosas en perspectiva y de nuevo o recomendación otra vez van a decir como el padre o el padre o el padre o el padre traten de estudiar el sistema inglés y el sistema métrico la última frase dice they have dark skin and short legs tienen piel oscura y piernas ¿cómo son las piernas de ellos? short ¿qué es short? cortas muy bien corto son personas chiquitas chaparritas y la última la de la comadre esta de los aretes elegantes estos dice the dayak women of horneo have very long ears las mujeres dayak del horneo tienen orejas muy largas imagínense que esta comadre vaya entrando a un restaurante a un burger king o lo que sea y de repente se queda atorada y con una puerta de una oreja imagínense cómo le va a ir their ears have holes with heavy earrings sus orejas tienen agujeros con aretes pesados en ellas this is to make them beautiful esto es para hacerlas hermosas o sea para el concepto de ellos o de ellas estas personas el tener las orejas así como liga vieja es algo hermoso según ellos hay muchas costumbres así raras como por ejemplo los que tenían esa cosa rara como un plato en los labios que le digo o los que se como se dice se perfora la nariz de lado a lado con un hueso con una cosa así rara o los chinos por ejemplo los chinos antes tenían una creencia de que la mujer entre más chiquito tuviera el pie más bonita se miraba y llegó a ser tanto el delirio y la obsesión de las mujeres por eso que no les importaba ni siquiera mutilarse sus propios pies prácticamente doblándose los dedos atándoselos así con mucha fuerza llegando al polvo a dejarse eso por días hasta que se deformaban los pies y quedaban prácticamente los dedos los suprimían los hacían para atrás y ya tenían el pie más chiquito entonces ese era un concepto muy deformado y muy preocupante de la belleza de ellos entonces cada cultura tiene diferentes cosas por ejemplo ahora el estándar de belleza es y nos lo han impuesto las revistas hasta el cansancio que la mujer debe estarse casi casi yendo de flaquita y según las revistas de allá de Estados Unidos y que importe para acá que debe ser fuera o que debe ser el consul o que no que sea hace más de un siglo el concepto de la belleza era distinto en el mundo cuando todos estaban muriendo de hambre y no había comida y había hambrunas y había sequías y había todo eso todavía hay pero pues ya está más digamos es más difícil que haya una hambruna a no ser que de plano se colapse el sistema global pero antes era más común que se dieran ciertas partes ¿por qué? porque el mundo no estaba tan interconectado entonces había hambrunas había sequías había todo eso y se creía que el concepto de belleza entre más rollizo fuera un hombre o una mujer eran más hermosos entonces una mujer gorda y un hombre gordo eran deseables y eran sumamente hermosos ante los ojos de las personas de hace siglos que es curioso ¿no? como va cambiando todo van cambiando los tiempos entonces aquí vemos la número 4 dice lee el texto y completa las oraciones utiliza las palabras heavy ¿qué dijimos que era heavy? los veo muy muy apagados muy muy tristes ¿están deprimidos o les pegó ansiedad o qué les pasa? los aretes ¿cómo? pesada pesado o pesada ahí decía en el texto aretes pesados no vayan a enredar una palabra con otra por eso dijo aretes ¿por qué? porque se acordó del texto pero ahí la lleva entonces la que sigue Carly ¿qué es Carly? rizada rizado rizado o chino o pelo así este como quebrado como dicen dark ¿qué es dark? oscuro oscuro muy bien tall alto short corto corto o chapo o chaparro ¿no? y long ¿qué es long? larga larga muy bien larga o largo dice aquí vamos a ver con cuál de estas palabras se completa mejor cada oración dice masai a los masai son ¿cómo eran los masai? pesados rizados oscuros altos chaparros o largos alto alto ¿verdad? entonces aquí sería masai are tall los masai son altos their hair is su pelo es ¿cómo es su pelo? pesado rizado oscuro alto corto o largo rizado rizado y corto le ponemos ¿cómo? ¿cómo dijo? corto corto y rizado esa es la porque aquí dice su pelo es le ponemos rizado y corto o corto y rizado ambas son correctas es como decir 3 por 5 o 5 por 3 ambas le van a dar el mismo resultado el nombre de los factores altera el producto ley de la multiplicación pigmy people have los pigmeos tienen y vean espacio skin piel ¿cómo es la piel de los pigmeos? pesada ya pusimos este con y ya lo pusimos no puede ser piel rizada ¿verdad? porque estaría atrasados oscura oscura ¿verdad? porque no puede ser alta, corta ni larga entonces tiene que ser oscura los primeros dos personas de piel oscura muy bien Karen woman have Betty las mujeres Karen tienen muy largos pero ya lo dije sin querer cuellos muy largos perdón se me fue entre las palabras ¿por qué? porque esto ya está sumamente fácil ya quedan muy poquitas palabras perdón por eso se me fue se me chispoteó como dice el chavo entonces la última digo la penúltima ah no la última ya the diet woman have y ya nos queda nomás una palabra ¿cuál falta? pesado pesado las mujeres diet tienen earrings in their ears aretes pesados en sus orejas ¿por qué? a ellos les gusta bien sabe es como la gente que le gusta la música esa del del Wisin y Andelo del ¿cómo se llama el otro? este el Daddy Yankee la música ya pasó de moda gracias a Dios no pero estaba horrible esa música y había gente que le gustaba para la fiesta estaba bien pero ya para traerle al carro todos los días o para estarla poniendo ahí era la muerte Bad Bunny ¿cómo? Bad Bunny o que ponen la del Yandé locura música de los correos tumbados un montón de música así horrible este no no tan el cano canta perro ¿cómo? lo grita que pega no tan el cano ese puro rancho humilde ese pompa parece parece un mal chiste el pobre pero pues ay está alucinado dice que es el más duro de México para los corridos no está completo le faltó un tostón para el peso le faltaron unos 3 o 4 ríos a ese no le faltaron ni uno ni uno le faltaron 3 o 4 o a lo mejor nunca lo regaló entonces dice aquí describe the special people in the pictures eso ya es un ejercicio que pues está aquí ya prácticamente auto hecho eso no necesitamos hacerlo dice aquí say one thing you can remember about each tribe in the text then compare yourself to them ahí les va a esta actividad dice menciona o di una de las cosas que pueda recordar acerca de cada tribu en los textos o en el texto then compare yourself to them que van a hacer aquí vamos a hacer una pequeña mini actividad en la que ustedes van a hacer memoria y voy a quitarle el aumento para que lo vean a los compas van a hacer memoria de que tiene de especial cada una de estas cuatro gentes y voy a decir yo por ejemplo voy a decir no pues lo masai pero no que nada lo masai tienen piernas largas y cabello corto rizado y negro entonces puedo decirle pues no pues yo también tengo piernas largas pero mi pelo no es ni rizado ni negro mi pelo es más como quebrado y bueno le puedo poner en mi caso ustedes le pueden poner no pues yo tengo el pelo largo y de tal color o a lo mejor estoy chaparrito o chaparrito entonces no tengo las piernas largas las tengo cortas entonces eso es lo que van a hacer con cada una de estas cuatro vamos a poner un ejemplo aquí con los pigmeos voy a poner un ejemplo con los pigmeos ya escrito voy a ponerle ahí esto es para que vean más o menos como se hace pigmes era con una y al final al principio pigmes have short legs por ejemplo and dark skin I have este long legs long legs long legs perdón and este white skin en mi caso obviamente que pues quienes no sean blancos que tengan la piel más este vallita o morenita la pueden poner ahí pues tengo la piel este pues digámosle una tonalidad normal nada de este exagerado como por ejemplo estos pompas que están casi casi está como aquel mal chiste que decían aquí en Guasave cuando jugaban los algodoneros que había un compa que era que era negrito y la gente como dice que arriba le decían ríete para verte porque nomás le miraba los blancos de los dientes así están estos compas casi casi no se distinguen de los mismos negritos que están pero eso no los hace menos entonces no van a decir oh profe que rasito estoy viendo negritos no no estoy diciendo menos no me lo estoy diciendo son características de ellos entonces que van a hacer van a ser obviamente que cuatro textos así parecidos comparándose con cada una de esas tribus esto es parte de su primera tarea entonces sería la actividad cinco esto ya lo hicimos en clase que hemos hecho ahorita de tarea prácticamente les he dejado nada más esto esto lo hicimos en clase recuerden todo se junta y se entrega con una tarea grande entonces eso sería primera parte de la tarea vamos a lo que sigue vámonos para acá entonces dice aquí número seis listening and speaking esto era de un audio esto no lo vamos a hacer lo vamos a obitir aquí la siete sí la vamos a hacer dice en tres minutos write a few sentences describing yourself en tres minutos escribe unos cuantos enunciados escribiéndote a ti mismo read them donde clase léselos a la clase pues qué van a hacer van a agarrar creo que nada van agarrando su libreto su hoja blanca lo que sea esto se va a necesitar también a su tarea pero lo vamos a hacer aquí como ejercicio en clase van a escribirse ustedes mismos cómo le van a poder no porque yo soy este alto o chaparro este gordo o flaco este tengo este tantos años o tengo las orejas así lo que ustedes quieran ponerle siempre y cuando se describan a ustedes mismos pueden hacerlo de la manera que ustedes gusten siempre y cuando lo hagan en tres minutos vamos a tomar el tiempo de casi me corta el zoom si alcanzamos a hacerlo quitemos cuatro minutos disponibles y ocupamos tres nomás son las 2.36 voy a decir las 2.39 van a mostrar su texto así va a poner su cámara va a poder aquí la libreta va a poder así que se vea que lo hicieron entonces tres minutos y vamos empiecen que se vea Gracias. Tiene que ser en tres minutos y ya va uno. Un texto describiéndose usted mismo. Puede hacerlo con las características que usted guste. Obviamente que tiene que estar en inglés. ¿En inglés o en español? La clase es inglés. Voy a decir lo que les decía a los muchachos. El cobay tiene dos opciones. Pueden hacerlo en inglés o pueden hacerlo en chino o mandarín. En cantonés no, porque no me gusta. Entonces, ustedes decían, hola en inglés o hola en chino. Un día un plebe me entregó una tele en chino. Y la puse del traductor y no significaba nada. Nomás puso caracteres chinos al azar. Pensó que me iba a agarrar tras la puerta. Entonces, si van a hacerlo en chino, pero ya háganlo, que se entiendan. Ya casi se acaba el tiempo. Queda un minuto, 15 segundos para terminar. Queda un minuto, 15 segundos para terminar. 20 segundos. Diez segundos. Vayan prendiendo sus queridas cámaras. Tiempo. A ver. Vayan mostrando sus tareas. Voy a elegir una víctima al azar. Una víctima, como dicen ahora. Vamos a empezar con... A ver. Aquí David ya puso su cámara. Muéstrame su trabajo, David, por favor. Muy bien, David. Entonces, perfecto. Aquí llegó también Jesús Alexis. No lo he apuntado. Muéstrame su trabajo, Priscila, por favor. Priscila. Manifístese, Priscila. Priscila está difunta. Lo voy a poner aquí. RIP. ¿Witzarica? Ok, aquí está ya. Tenemos a Witzarica, a Sergio y Darina. Muy bien. ¿Qué es la música, Manuel? Nos cachamos con las manos. La masa, Manuel, escuchaba corridos y emborrachándose. Nada más es cierto. Pero suele pasar. Muchas veces se les olvida el micrófono abierto. Y nos hemos llegado a escuchar. Hasta cuando se pelean. O les pega una majada a la mamá, incluso. Y mientras llegan a sus demás compañeros. Les voy a decir esto como una pequeña anécdota. Para que vean que muchas veces, pues, obviamente, uno se da cuenta cuando les pega una majada, una regañada. O les pega con la chancla o lo que sea. Y este no era alumno. Pero una vez me tocó ir al tianguis. Este del Tajito. Y el tianguis del Tajito. Estaba vendiendo un aparato viejo, una consola. Un Playstation. Y me llamó la atención para comprarlo, para tenerlo. Porque, pues, a mí me gustan los juegos. Y llegué y le pregunté al vendedor. Que era un compa ya mayor. Quizás, sus 50, 60. Y le dije que sin cuánto lo daba. Y me dijo así. Estaba con unos desquites. Me dio señas que desquites 300. Le dije que dos y medio. Me dijo que no. Le dije, ah, bueno, pues, ya me voy. No le iba a rogar. ¿Por qué? Porque ya estaba muy maltratado el aparato. Y me fui. Y seguí recorriendo los puestos. Y de repente iba como unos, ya varios puestos de lejos ya. Y se escuchó un grito por todo el tianguis. Y se escuchó. ¿Cómo que no se lo vendiste? Se escuchó así recio. Se escuchó. Y escuché el grito ese. No le dio importancia. Y de repente veo que viene el amigo. El mismo amigo ese. Que me quería vender el aparato en 300. Venía agiladito. Venía corriendo. Y me dijo. Amigo, amigo, amigo. ¿Qué creen? Dice. Tienes suerte. Sí, se lo voy a dar en 250. Y yo en mis adentro me estaba riendo. Y yo dije, este amigo fue el que marcaron. Con razón viene agiladito. Entonces, suele pasar, ¿no? Que de repente uno se da cuenta. De cosas que ni el caso. Así que mucho cuidado con el micrófono. Y con la cámara también. Porque muchas de las podemos cachar. Que no olvide cerrar la cámara. Haciendo postareas. O jugando con el perro. Haciendo cosas que ni el caso, ¿no? Entonces. Lo que es el ejercicio que hicimos ahorita. El de describirse a sí mismo. Anéxenlo a su tarea. Anéxenlo y se entrega todo junto. Como una sola actividad grande. ¿Alguna duda que tengan en la página? Esta, la página número 15. Antes de continuar a la siguiente página. No. ¿Todo está claro? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces vamos a cerrar esta página. Y nos vamos a ir a la 16. Aquí está. La 16. Ya tenemos otro tema. Tenemos aquí skills. ¿Quién nos dice qué significa skills? Que lo sepan. ¿Qué significará skills? Nadie. Skills. Habilidades. Habilidades. Muy bien. Perfecto. Skills es habilidades. ¿Qué son las habilidades? Pues aquí dice verbo can y dice ability. Poder y una habilidad. Poder jugar. Poder bailar. Poder tocar la guitarra. Poder tocar saxofón. Poder armar una computadora. Lo que sea. Lo que se considere una habilidad. El tener una habilidad. Ojo. El tener una habilidad. No significa que sean exactamente buenos en ella. Por ejemplo. Alguien puede decir. Yo sé manejar. O yo puedo manejar. Sí. Pero nomás puedes manejar el automático. Y muy mal. Le dice el otro. Pero puedo manejar. Le dice todo el otro. Entonces. Hay que tener siempre el cuidado con eso. El tener la habilidad. No quiere decir. Siempre que sea una habilidad. Que digan. Uh. Qué bárbaro. Qué buena habilidad. Pero pues la tiene. La primera habilidad que viene aquí dice dance. Y los dibujitos nos están diciendo exactamente qué es. ¿Qué es dance? Bailar. 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 Y el compa este baila como los viejitos. Así que penita se mueve. Pero igual. Él baila. Entonces. Ese sería bailar. No es cierto. Está bailando aquí como borrachito. Está bailando así. Este. A lo loco. Pero igual. Él está bailando. Y lo está disfrutando. Siguiente habilidad. Play de guitarra. ¿Qué es play de guitarra? Tocar la guitarra. Jugar con la guitarra. Tocar la guitarra. Bien. Perfecto. No todos pueden tocar la guitarra de manera correcta. Hay algunos que nomás se saben tres acordes. Y ya lo ojo. Así tocar la guitarra. Es muy bueno. Te voy a tocar este acorde que acabo de aprender. Tienes tres meses estudiando la guitarra. Estás aprendiendo el acorde. Pero ya me lo aprendí. Pues esas son las habilidades de cada uno. Sing. ¿Qué es sing? Cantar. Muy bien. Perfecto. La que sigue. Cook. ¿Qué es cook? Cocinar. Cocinar. O como decimos en México, guisar. Cocinar o guisar es lo mismo. Dive. ¿Qué es dive? Esa ya está un poco más difícil. Pero igual. Nada que no podamos. Bucear. Bucear o echarse un. Bucear. Lavado. Exactamente. Tienes dos significados que dive. Swim. ¿Qué es swim? Nadar. 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 Como el profe. Que el profe nada como un ladrillo. ¿Qué quiere decir que nada como un ladrillo? ¿Cómo nada los ladrillos? ¿Alguien ha visto un ladrillo cuando lo echan al agua? Se va hasta el fondo nomás. No hace absolutamente nada. Entonces, así nada el profe. La que sigue. Ride a bike. ¿Qué es ride a bike? Andar en bici. O montar la bicicleta como sería la traducción más literal, ¿no? Pero aquí decimos andar en bici. O hay gente que incluso dice bicicletear o pedalear, ¿no? La que sigue. Drive a car. ¿Qué es drive a car? Conducir auto. Manejar un carro. Manejar un carro. Muy bien. Ambas son correctas. Depende cómo hablemos. Aquí es más difícil que escuche la palabra auto o coche. Coche es una palabra que meramente se usa para los estados del sur o en otras partes del mundo. Aquí decimos el carro. Si alguien llega y te dice, no, pues mira el coche que traigo. Ulala, señor francés. El coche te van a decir. O el coche de carro te van a decir. Así somos aquí. Aquí hablamos de una forma y queremos que todos hablen de la misma manera. La que sigue. Run fast. ¿Qué está haciendo este amigo? Correr. 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 Correr rápido. Correr rápido. Muy bien. Entonces, corre tan rápido como una tortuga. Y las tortugas son muy rápidas ahí donde las venen. Se hacen las que no pueden correr, pero si de repente ponen una, ponen alguna comida o algo, se mueve. O una chulea. Nomás que es como decimos aquí. Bueno, no puedo decir esa palabra. Bueno, este es Mátalas callando, digámoslo. Pero igual las tortugas pueden llegar a ser bastante rápidas en cierto momento. Dice, listen to Paul, what can he do and what can he do. Aquí no estamos haciendo esto. ¿Por qué? Porque es de audio. Esta parte lo vamos a omitir de momento. Aquí lo que nos interesa es este cuadro de aquí, que trae el verbo can. ¿Qué significa can? Esto que está en negritas. ¿Quién nos dice qué significa ese verbo? Poder. ¿Cómo? No es poder. Es poder, exactamente. Poder o puedo. Poder o puedo o puedes o pueden o podemos, ¿no? El can es el verbo poder, obviamente, que se puede configurar de varias formas. Vamos a ver qué pasa con ese verbo can. Con este verbo can, igual que con cualquier otro verbo, tenemos, obviamente, que cuatro formas. La que es la afirmativa o positiva, negativa, preguntas y respuestas cortas. Entonces, obviamente, hay respuestas largas también, pero no nos vamos a poner a ver la respuesta larga, porque ahí nos canta el piquicuyo. Entonces, primero que nada, tenemos lo que es el pronombre o los pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Los pronombres personales son yo, tú, él, ella. Él, ellos. Ellos o ellas, nosotros, etcétera, ¿no? Nosotros. En inglés, viene hay, obviamente, y vienen nada más tres, pero obviamente hay más. El hay, que significa yo, you, tú, he, él, she, ella, we, nosotros, etcétera, ¿no? De ellos o ellas, etcétera, etcétera. Por eso dice etcétera, para no ponerlos todos, para no hacer tanto espacio, no construir tanto espacio en el libro. ¿Cómo se configuran, perdón, cómo se conjugan en afirmativo? Viene, obviamente, primero el pronombre personal y luego el can, primero el pronombre y luego el verbo. Ojo, porque también puede ser, en vez de un pronombre, puede ser un sustantivo. De hecho, aquí el pronombre está actuando como sustantivo. Y sustantivo es la forma elegante o la forma correcta de decir un sujeto. Un sujeto y luego el verbo. ¿Para qué? Para la forma afirmativa. Para la negativa también, pero ahorita vamos a ver qué cambia. Entonces, primero el sujeto, luego el verbo. Va a decir, profe, ¿por qué nos dice eso? Si siempre va primero el sujeto, luego el verbo. No. El sujeto va primero que el verbo o antes que el verbo cuando son aseveraciones. ¿Qué es una aseveración? Una aseveración es una oración que nos está confirmando o nos está informando de algo. Porque hay aseveraciones y hay preguntas. Las aseveraciones pueden ser afirmativas o negativas. Hagan de cuenta que estas son como respuestas, digámosle, o no están respondiendo a ninguna pregunta. Entonces, sujeto y verbo. Aquí en este caso el pronombre, I, you o he. I can paint. Yo puedo pintar. You can paint. Tú puedes pintar. He o she can paint. Él o ella pueden pintar. Entonces, eso sería su forma afirmativa de aseveración. La forma de aseveración negativa dice, también igual que los pronombres o el sujeto. Y luego, en vez de can, está su forma negativa que es can. Fíjense que el can, para hacerlo negativo, se le agrega una comilla y una t. ¿Por qué van a decir? Ahí les va el por qué. El can, al momento de hacerlo negativo, se pasa con un not. Se agrega un not. Can, not. Y de hecho hay una forma, que es can, not. No puedo. Y ya la forma contraída, actual, que es can. Fíjense cómo esto prácticamente evolucionó desde aquí y llevó hasta acá, hasta este lado. Era can, not. Separado. Esto ya es gramaticalmente incorrecto. Esto ya sería para un inglés antiguo. Para inglés allá de los tiempos de 1700, 1800. Ya no se hace válido esto. Lo que sí es válido es can, not. Pegado. Y el can, not. Pegado. Se puede contraer esta n y esta o en forma de una comilla. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí una comilla? Automáticamente lo contraejo, miren. Entonces, eso sería can, not, a, can. Me escucho bien. Aquí el zoom me marcó que estoy inestable. ¿Sí se escucha bien la clase? Sí, sí se escucha bien. Ok, perfecto. Cuando ya me pone el zoom, me pone tu conexión entre él es inestable. De volar, me espanto ya porque hay veces que se corta cuando pones. Entonces, esto, estas contracciones también existen en el español. Van a decir, profe, eso no existe, pero sí existe en español. Yo les voy a decir un ejemplo de una palabra contraída que es muy común. De él, de él, obviamente eso en un español antiguo era válido. Ahora, si pones de él, ya está mal esa palabra o esas dos palabras. ¿Por qué? Porque en el español moderno, y eso se lo pueden confirmar con la Real Academia de la Lengua, el de él se contrajo a él. Qué interesante, ¿no? En ambos idiomas y en casi todos los otros idiomas del mundo, hay palabras que se contraen. ¿Por qué se contrajo? Porque esta palabra al momento de decirla de él pegado suena del, 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 del. Entonces, alguien en algún momento la empezó a escribir así y quedó como referencia y así se empezó a usar. Son de las curiosidades del idioma. Entonces, eso sería para su forma negativa del Kant. Kant, positivo, Kant, negativo. Vamos a continuar. Entonces, aquí igual sería el pronombre o el sujeto. I can't dance. Yo no puedo bailar. O le ponemos algún nombre para hacerlo sujeto. Por ejemplo, este, Hermenegildo, can't dance. Hermenegildo no puede bailar. O, este, Tiburcia, can't dance. Tiburcia no puede bailar. Proje, ¿por qué se aumenta puros nombres perrones? Siempre lo hago así, ¿no? Siempre pongo puros nombres así hipotéticos. Porque si digo, por ejemplo, José, o digo María, o digo, este, nombres así que tengamos nosotros así normalmente. O decir, proje, no, yo, ¿por qué a mí no me ponga ejemplo? Muchas veces me dicen eso. Entonces, uso nombres ya poco comunes. Con las preguntas, ahí les va el detalle. Las preguntas están patas para arriba. ¿Qué quiere decir eso que están patas para arriba? Fíjense que aquí primero iba el I, el you, el he, o sea, los pronombres, y luego el can't. Igual aquí, primero los pronombres y luego el can't. En la pregunta va primero el can't y luego el I, el you, el he. Fíjense, el can't que estaba aquí ahora está al principio. Lo que estaba aquí al principio ahora está después del can't. Entonces, ojo con eso. Can I die? ¿Puedo echarme un clavado? O can you die? ¿Puedes tú echarte un clavado o bucear? Como nos decía su compañera. Entonces, las preguntas van a tener que tener siempre mucho cuidado con no ponerlas mal. Siempre van a ir al revés las preguntas. Primero el verbo can't y luego el sujeto. En las respuestas, primero el sujeto y luego el verbo can't. Al momento de contestarle, le pueden agregar el 10 para las preguntas cuya respuesta es el sí o positiva, y el no para las negativas. Obviamente el no está haciendo la negativa, se tiene que usar la forma negativa del verbo can't. No y su negativo can't aquí está. Entonces, respuestas cortas. Yes, I can't. Esta sigue la misma regla de primero el sujeto y luego el verbo. La única que no lo sigue es la pregunta, la respuesta sí. Yes, I can't. Sí, puedo. O yes, you can't. Sí, puedes. O yes, tránsito can't. Tránsito es nombre propio también. Sí, tránsito puede. Yo sé que tránsito puede, te solo que andan por ahí buscando mordida, pero tránsito también es nombre propio o nombre de persona. Igual que Higinio, Miletón, Galletano, Tiburcio, etcétera, etcétera. Agapito, el culano, Anuar, etcétera. No, I can't. No, yo no puedo. O no, he can't. No, él no puede. Eso sería para el verbo can't. Y aquí viene una pregunta muy simple como ejemplo. Dice, can you jump? ¿Puedes tú saltar? Él responde, yes, I can. Sí, sí puedo. Hasta aquí alguna duda porque esto ya fue una explicación ya más a detalle. No. ¿Correcto? Sí. Bueno, vamos a continuar. Dice, asking questions, read the table, see the examples in your language. Esta parte de aquí se va a estar omitiendo de momento. ¿Por qué? Porque está más relacionada a preguntas con doble watch. Y aquí vamos a ver las preguntas con doble watch. Esto ya es prácticamente un ejemplo. Y las preguntas con doble watch las hemos repetido ya hasta el cansancio. Las vamos a volver a ver, pero no tan exageradamente detallado como esto. ¿Por qué? Porque si nos podemos ver esto con tanto detalle como vemos esto, se les va a hacer súper pesada la clase, se va a alargar mucho. Entonces, esto de aquí, dice aquí, fill in with who, what, where, which, o how all. Estas preguntas con doble watch, como les digo, ya las hemos visto mucho. Son muy básicas, pero igual las tenemos que seguir repitiendo. ¿Para qué? Para que las memoricen por repetición. Vamos a verlas. Primera pregunta. ¿Qué significa who? ¿Quién se acuerda? Who como la banda de música. ¿Qué significa? ¿No se acuerdan? ¿Quién? ¿Quién? Exactamente. Muy chárica. Who es? ¿Quién? What. ¿Qué es what? ¿Qué? ¿Qué? Ojo con el what. Recuerden, el what. Cuando vaya seguido de what is, cuando vaya seguido de un is, o de un a, el what is es cual, y el what are es cuáles. Ojo, porque cambia su significado. Igual que el how, le cambia el significado el all. Ahorita lo vemos. Where, ¿qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Exactamente. Ojo con no confundir el when con el when, que es cuando. Este es donde, el when con n es cuando. Which, ¿qué es which? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál o cuáles? Exactamente. Which, ¿cuál o cuáles? Y how, acompañado del all. How old. ¿Qué significará? ¿Cómo viejo? ¿O qué otra cosa significará ya correctamente traducido? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿O qué edad? Muy bien dicho. ¿Por qué dije como viejo? Porque cuando ponemos el how, solo, significa como. Y old, solo significa viejo o edad. ¿Cómo edad? ¿O cómo viejo? ¿Qué es eso? Van a decir, la traducción correcta es, ¿Qué edad? ¿O cuántos años? Primera pregunta. Ojo con este apóstrofe S. Quiere decir que hay un is abreviado aquí. Aquí ya no está abreviado, está completo. Aquí está abreviado, aquí está completo. Este apóstrofe S es un is. ¿Qué significa es? Aquí pregunta. Para resolverlo, tenemos que ver la respuesta y el resto la preguntadamente y ver qué pregunta con WH corresponde para completar eso. Entonces aquí, is Rosa from. Es Rosa. Y le responde, México. ¿Qué le podríamos preguntar? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es Rosa? ¿Cuál de estas? Where. El where, ¿verdad? Where. Entonces, where is Rosa from? ¿De dónde es Rosa de México? Porque si le preguntamos, este, where is Rosa from, por ejemplo, este, ¿Cuál es Rosa? ¿De dónde? Primero que nada, no tiene sentido. Entonces, segundo, no se puede contestar la pregunta de esa forma. La que sigue, dice, is your name. Es tu nombre. Ángel. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál le ponemos? ¿La de what o la de which? Which. Which is your name. No es correcto. Ahí les va al detalle. ¿Cuál? Tiene que ser what. Gramaticalmente, which is your name significaría como cuál de todo este conjunto. El which, ahí les va al detalle. El which sí significa cuál o cuál es igual que el what, pero el what te pregunta cuál y no te cierra a un conjunto. Te dice cuál a libertad, no decir, por ejemplo, ¿Cuál de estos tres? Por ejemplo, ¿Cuál de este conjunto es el tuyo? ¿Cuál de estos carros es el tuyo? Por ejemplo, aquí nada más te dice ¿Cuál es tu carro? Por ejemplo, no, pues ese que está allá y el otro te dice el which, es como ¿Cuál de estos carros que están aquí, mira, aquí en este conjunto de este lote de carros, es el tuyo. Entonces, ese sería un which, la diferencia con él, what is, peculiaridades del lenguaje. Entonces, ahí dijimos que era what is your name, ¿Cuál es tu nombre, Ángel? Y aquí dice, is he, es él, catorce. ¿Qué le preguntaría aquí? How old. How old. Muy bien contestado, Manuel. How old is he? ¿Qué edad tiene él? Catorce. Perfectamente bien contestado. Si están agarrando el rollo rápido. Muchas veces he tenido grupos que esto, esta parte de aquí han batallado hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor estas preguntas con WH o no las vieron en la prepa o si las vieron las vieron así muy arrapelones, ¿no? La que sigue, is she, es ella, Helen me contesta. ¿Qué le preguntaría ahí? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Y quién sería? ¿Cuál? Wow. El who. Esta de wow, ojo, porque no se pronuncia wow, ni nada similar, se pronuncia who, como si fuera una jota y una u, who. ¿Por qué? El inglés es un idioma raro, las pronunciaciones no son, ¿Cómo? Se escriben las palabras. Por eso batallamos hasta cierto punto porque aquí en el español, gracias a Dios, las cosas son como se escriben, se escriben como se leen y se leen como se escriben. Entonces, en el inglés no, se escriben de una forma y se pronuncia de otra. Se pronuncia de una forma y se escriben de otra. Y casi todos los idiomas del mundo tienen ese defecto, que muchas cosas no se escriben como se leen. El francés es un horror. Casi nada se escribe como se lee. El alemán tampoco. Tienen muchas letras, por ejemplo, y las letras incluso, ahí les voy a un detalle más horroroso del alemán todavía. Las letras no suenan igual que en el español. Por ejemplo, la B chica, aquí pues nosotros la B chica y la B grande, las dos suenan como una B, digamos, pero ya en el español de España ya suenan un poquito distintas. y en el alemán la B chica suena como F. Entonces, Volkswagen no se pronuncia Volkswagen, se pronuncia Volkswagen, como si fuera una F al principio. Peculiaridades del idioma del alemánico. Entonces, ya no estamos viendo eso, no, eso ya es como para que pongan las cosas en perspectiva. Entonces, la última, por eliminación, nada más nos debe quedar una. ¿Cuál nos queda? ¿Cuál? ¿Cuál? Fíjense, el respecto que le decía ahorita, which is her favorite school subject? ¿Cuál es su materia favorita de la escuela? ¿Arte o música? Aquí le están dando un conjunto de dos materias para que escojan. Cuando le dan un conjunto para escoger, diga un conjunto grande o chico, esa lleva which. Cuando no les dicen, no lo están cerrando, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Rosa o Pedro. Entonces, ahí no le están cerrando, le están diciendo ¿cuál es tu nombre nomás? Así, en un conjunto global, o sea, puede ser el que ustedes quieran, no les están dando opciones. Ese sería what is. O sea, si no les da opciones, es what is, y si les da opciones, es which is. Curiosidades del idioma ingles. Pues, esa sería esa parte de, ahí, vamos a proseguir. Vamos para acá, para arriba. Entonación, esta parte es de pronunciación. Y esta parte de pronunciación, obviamente, que pues no es tan en sí relevante por el momento, digamos. Entonces, esto, no se preocupen mucho por él. Aquí dice, listen and save. Escucha y di. ¿Qué quiere decir eso de escucha y di? Esto de escucha y di, y es lo que vamos a hacer para practicar esto, es que yo lo digo, ya lo hemos hecho antes, yo lo digo, y ustedes lo repiten como si tuviéramos en Dora, la exploradora. ¿Entendido? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Vamos con... Sí, profe. Mira, arranquenla yo, y ustedes la repiten. Voy a decirla despacito. How old are you? Repita. How old are you? How old are you? Muy bien. La que sigue. Can he ride a bike? De nuevo. Can he ride a bike? Can he ride a bike? Estamos en misa. Dice algo el padre y todo, se repiten la oración a diferente tiempo. La número tres. Espérate. Who can run fast? Otra vez. Who can run fast? Run fast. Who can run fast? Who can run fast? La que sigue. What's your name? What's your name? What's your name? No está fácil, porque todo el tiempo la ves. What's your name? What's your name? La penúltima. What's your name? Hard day from Mexico. Hard day from Mexico. Hard day from Mexico. Muy bien. Y la última. Who's Peter? Who's Peter? Who's Peter? Who's Peter? Who's Peter? ¿Qué pregunta tan rara, no? Esto de wo? S. Who's? Who's Peter? Procesiones extrañas, pero que es obviamente muy útil ver cómo se produce. Dice aquí, actividad número 5. Listening and speaking. Escucha y habla. Look at the card. Mira la tarjeta. ¿Cuál tarjeta? La que está aquí abajo. What is missing from each blank? ¿Qué falta en cada anunciado del 1 al 5? Aquí nos dice que vamos a hacer un diálogo entre la secretaria y todo eso, pero no vamos a hacer un diálogo. Yo lo cambié un tantito para que esté más personalizado, más sencillo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo vamos a llenar con nuestra información, o sea, con la información suya, personal. Por eso, si alguien va a copiar la tarea, y esto se los digo porque pasó en el cobarde, no vayan a cometer el error que cometió, por ejemplo, un muchacho que estaba en el 402, que le copió la tarea a una muchacha y la muchacha puso, venía a la actividad, decía, el peor día de mi vida, decía, y ella puso, ella sabía ingresar, puso el peor día de mi vida, fue cuando mi novio rompió conmigo, le puso, y empezó a derretar a ella. Y llegó uno de los alumnos, y no sabía qué decía ahí, pero lo copió igualito, igualito, igualito. Y me lo entregó así, muy orgulloso de él, porque lo había copiado así, muy bonito, y todo lo había escrito. Y lo empecé a leer yo, y decía la actividad, el muchacho decía, el peor día de mi vida fue cuando rompí con mi novio. Me quedé viéndolo yo, no sabía que usted tenía novio, le dije, ¿Qué pasó, profe? Me dice, no, aquí dice. Ah, no, profe, es que ya, es que se lo copié a fulanita, volaba con el profesor. ¿Por qué? Porque era peor decir que era prácticamente, pues, que era gay o lo que sea. A decir, lo copié. Entonces, de los males del menor, prefiero decir que lo copié, que me digan gay. Entonces, mucho cuidado al copiar las tareas, porque el profe volaba a hacer cuenta, sobre todo si es en él. Entonces, first name, ¿qué es first name? Primer nombre. Primer nombre, o nombre de pila, o nombre a secas. Quiere decir que sea nombre sin los apellidos. Obviamente que si ustedes tienen dos nombres, o tres, o incluso cuatro, van a ponerlo ahí. Van a ponerle ahí, este, Carlos, este, Carlos, ¿qué le ponemos? Carlos Alberto, de Jesús, de los Santos Peregrinos, por ejemplo. Entonces, eso ya sería si tuvieran varios nombres. Aquí le ponen su nombre, o sus dos nombres. Last name, ¿qué es last name? Que nosotros tenemos dos. Apellidos. Apellidos, muy bien. Apellidos. Los gringos, como hacía un compadre mío, él decía así, no tienen madre. ¿Por qué le decíamos? Porque nada más usan un apellido, se cuenta que los que nacieron de la tierra, usan el apellido del papá, y de la mamá. Hagan de cuenta que no existe. Por ejemplo, John Smith, o Frank, este, ¿qué apellido? Doe, o el que sea, no tienen segundo apellido. ¿Esto viene de la herencia? No. ¿Cómo dicen? La que sigue, estas tres, que tenemos aquí, dice, single, married, or divorce. ¿Qué significaría esto? Single, ¿qué significará? Soltera. Soltera o soltero. Single, ¿es como sencillo? Simple. Sí, single es sencillo o simple también. De hecho, single quiere decir algo que está solo o por sí mismo. Single, para el estado civil, es soltero. Para los objetos es un objeto único, o un objeto que está por su propia cuenta, que no lleva a otro. Por ejemplo, en la música, un single era un cassette, o un CD, o más de los tiempos antes, un acetato, que nada más tenía una canción. Ese era un single. Y el álbum era el que traía varias canciones. Entonces, puedes comprar un single o puedes comprar un álbum. Nadie compraba los singles, compraba el álbum. ¿Por qué? Porque era más barato. Te salía del single relativamente muy caro. ¿Por qué? Porque tenía que estar en el material, y tenía que estar en transporte, y sería mejor comprar algo, y a ti te veas más canciones. Married, ¿qué es Married? Casada. Casada o casado. Y divorcio. Divorciado. 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 Separado. Faltó aquí, viudo, ¿no? O sea, estado civil, el que usted requiera poder. Soltero, casado, divorciado, enviudado, viviendo con un pedazo de queso, viviendo con un marciano, lo que usted requiera poder. Obviamente que aplique a su caso, no vayan a poderle ir que están divorciados ni siquiera se han casado. ¿Nationality? ¿Qué es nationality? Está muy difícil, el que con seguro. Nacionalidad, profesor. Nacionalidad. Y todos somos, ¿de dónde? Mexicán. Pobre el que diga que no. Quiere hacerse mal en chiste, lo linchamos. Age. ¿Qué es age? Edad. Edad. Año. Dirección y teléfono, ya que no lo sepan, reprobado. ¿Qué es teléfono? Número telefónico de teléfono. Número de teléfono. No sepa qué es eso, ya mejor haga la suicidación, como dicen los players. Está demasiado fácil. Lo llenan eso con sus datos. Agréguenlo a sus trabajos para hacer en casa. ¿Qué tiene difícil? Absolutamente nada difícil. Está súper regalado. ¿Alguna duda antes de irnos a la siguiente página? No. ¿Todo correcto? Sí. Perfecto. Vamos a la siguiente página. Página 17. Dice aquí, informal emails. Coros electrónicos informales. A ustedes ya no les tocó, pero antes de que se diera todo esto del WhatsApp y el Messenger y cosas, o las cosas. Y antes incluso del Messenger viejo, el MSN. Había casi todo, era por correo electrónico. Y ya los correos electrónicos ya van a decir, te lo voy a mandar por correo. Ah, no me lo manden por correo, se mandan por correo. Nadie quiere checar el correo ya. ¿Por qué? Porque lo hace muy lento, muy obsoleto. Imagínense los tiempos de antes que no había ni eso, que era todo por correo normal, por correos de México. ¿Mandabas algo hoy? Si bien te iba, llegaba en un mes a donde lo tenías que mandar. Y luego la otra persona te escribía y, por ejemplo, le envía a usted esto para solicitar el siguiente documento. Y tardaba un mes en llegar para allá y lo tenían que sacar, de entrar a uno de los documentos, tardaba una semana en revisarse, para que te dijeran, no hay documento escrito. Y te lo mandaba para atrás a otro mes. En tres meses decían, duraste esperando tres meses para que te dijeran, no, no existe tu documento. Tres meses echados a la basura. Entonces, de estar esperando. Dice aquí, read the theory, find examples in the email. Lea la teoría, encuentra ejemplos en el correo electrónico. Se van a reír de lo fácil que está esto. Esto está de nivel casi, casi preescolaria. Dice, writing tip, tip de escritura. Capital letters, letras mayúsculas. Dice, voy a darle aumento a esto para leerlo más fácil. En inglés, we use capital letters with. En inglés, usamos las letras mayúsculas con, dice, names and surnames, nombres y apellidos. Por ejemplo, viene aquí, Mary Stuart. En español, también debemos usar letras mayúsculas con nombres y apellidos. Eso es, obviamente, algo que ya todos sabemos o deberíamos de saber. ¿Por qué digo deberíamos de saber? Ha habido alumnos que, sobre todo, han estado diciendo mucho esto. Últimamente lo han estado comentando. Hubo un evento hace poco. Y tenían que poner los alumnos de dónde eran para asistir a la venta. Y alguien puso extensión, no puso extensión, puso extensión con S. Es, extensión, en vez de extensión. Extensión, Sinaloa de Eva lo puso. Y, pues, alguien lo puso, no sé quién sería, de qué grupo, a lo mejor hasta fue de aquí o fue de algún otro, no sé. No quisieron decir quién fue. Pues, obviamente, que lo puso así, extensión con S. Y, pues, prácticamente, en un alumno de universidad de eso, ya está para pensarse. Porque que no haya aprendido español en todo ese tiempo, o para decir, esta palabra se escribe así, pues, ya le pasó de noche a toda la escuela, toda la carrera, digo, toda la prepa, toda la secundaria, toda la primaria, todo el quimio, le pasó de noche a las clases de ortografía. Entonces, de perdida, sepan cómo capitalizar, o sea, cómo poner las letras mayúsculas y cómo puntuar. Agregar comas es muy importante también. ¿Por qué? Porque hay unos alumnos que entregan ensayos o reportes escritos y no usan ni una coma. Y los puntos son unos que otros los que usan. Entonces, estás leyendo así corrido, que hace cuenta como una taravilla, una persona que no para de hablar así, y hable, y hable, 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 no me cae. Te ataranta ver tantas letras y tan pegadas. Traten de estar siempre haciendo sus trabajos bien puntuados y bien capitalizados, y bien acentuados si es que tienen la capacidad para hacerlo. Ya la acentuación ya es un poco más difícil, pero igual, nada que no puedan hacer. La que sigue dice, cities. ¿Qué es cities? Ciudades. Ciudades. Countries. Países, ¿no? Y nationalities. Muy difícil va a estar nacional. Nacio, nali, nale. Entonces, todo eso se debe de poner en mayúscula, en inglés, en español también. Entonces, ciudades Dublín. Países, Ireland, Irlanda, y nacionalidad Irish. Irlandés. Irlandés. En español, no me acuerdo si en la nacionalidad también se me hace que sí se debe poner en mayúscula. No me acuerdo si esa también, o si es una de las excepciones. Pero en inglés, sí se debe de poner en mayúscula. Days and months. Días y. ¿Y qué? Meses. Meses. Los días y años. Ya todos sabemos que deben de ir siempre con mayúscula. Igual hay gente que no lo usa, pero está completamente mal hecho. Monday and June. Lunes y junio. Language. Los idiomas deben de ir con mayúscula. French. French es un francés. Francés. Muy bien dicho. Los ríos. River. Los ríos. ¿Por qué va a decir? Los ríos son nombres propios. Entran dentro de la característica de los nombres propios. Igual deberían haber venido aquí los planetas, pero no vienen. Entonces, los ríos. El Tames, por ejemplo. Ojo con esto. El Tames. Él es un artículo. A no ser que el artículo esté al principio de una oración o después de un punto, no se debe de poner en mayúscula. Nada más el nombre propio del río. Es como, por ejemplo, el río Sinaloa, por ejemplo. Él, no lo deben de poner en mayúscula, no sé que estén comentando la oración. Ustedes pueden poner un punto. Lo que sí deben de poner en mayúscula es río Sinaloa. Ambas. Río y Sinaloa. ¿Por qué? Porque es parte del nombre. And the personal pronoun I. Y el pronombre personal I significa yo. Pronunciación personal. El pronombre personal I, cuando digan, por ejemplo, I am Marcos. Yo soy Marcos. O I am a civil engineer. Yo soy un ingeniero civil. La I, que significa yo, que se pronuncia I. Siempre, y memorízalo. Siempre, pero siempre, cuando ven una I sola, una I latina, va en mayúscula. No debe de ir nunca en minúscula. Ni siquiera en el I am. Si va en minúscula, automáticamente está mal escrito. Es como poner su propio nombre. Ustedes no van a escribir su propio nombre con minúsculas, ¿verdad? Se va a ver pésimo. Debe ir siempre con mayúsculas. ¿Por qué? Porque son nombres de apellidos y son nombres propios. Entonces, lo que faltó aquí, que les dije, los planetas y los nombres de las galaxias y todo eso también, pero eso ya son cosas que en el caso, ¿no? Que no vamos a... No. Yo, María, yo, Huicharica. Muy bien. Pensé que se me habían, este, jugado, porque de repente abrí la reunión y siempre tengo gente y ahorita me quedé solo, como los locos. Entonces, vamos a ir hablando aquí con mi pantalla una vez. Pero eso nomás queda esa hoja. Sí, ya nomás queda eso, no se preocupe. Yo sé que ha estado larga la clase y sí se han sentido varias, las clases primeras se están sintiendo muy largas porque estamos cubriendo tres hojas por sesión es lo que les había estado diciendo y estamos cubriendo tres hojas por sesión porque no sé por qué el programa de la escuela marca que los alumnos del primer año entran después y casi un mes es por. Y todo ese tiempo que no entraron se tienen que recuperar, pues eso sí nos lo marcan también. O sea, no diste clases por un mes, pero cubre el programa de un mes y distribuye lo dentro del resto del tiempo y ahí está uno como loco metiéndoles clases y metiéndoles temas para poder alcanzar a los demás y poder ir al parejo. Yo creo que ya para mediados, no, a ver, estamos a 20. Yo creo que ya entrando en noviembre vamos a estar compuestos de que ya vamos a estar al parejo de los de segundo y tercer año. Entonces, estando al parejo de ellos, ya podemos relajarnos. ¿Por qué? Van a decir, porque ya vamos a poder cubrir nada más dos páginas por sesión. O sea, menos temas, ya no va a estar tan pesada la clase. Entonces, va a estar un poquito pesada todavía lo que resta del mes y a lo mejor entrando el otro mes, pero ya después vamos a estar regularizados, vamos a estar otra vez cubriendo lo que es normal, dos páginas por sesión y actividades así extra sencillitas, ¿no? Nada del otro mundo. Entonces, antes de que me cortara el Zoom, estábamos con esto, ¿no? Estábamos con lo de las mayúsculas. Entonces, voy a darle menos aumento. Dice aquí, este ejercicio dos, dice, read the email, lee el correo electrónico. Where is John from? ¿De dónde es John? What are sports? ¿Qué son sus deportes favoritos? Y vamos a estar leyendo esto para averiguarlo, ¿no? Déjenme y le doy aquí la grabación para que se meta a la memoria. Si no, se pierde la grabación de la clase, denle cuenta que no hay clase. Entonces, déjenme apunto aquí José Luis. Entonces, vamos a proseguir. Muy bien. Estos son peros, son manzanas, voy a ir moviendo esto para este otro lado y ahorita se va a abrir esta cosa. damos aquí número uno. Ahí está. Ahora sí, seguimos con el texto. Dice aquí, viene. Hi, my name is John and I am from Dublin, Ireland. Hola, mi nombre es John y soy, ¿de dónde es John? Irlanda. De Dublin, Irlanda. María María. It's a great city with a lot of interesting places. Es una gran ciudad con varios lugares que interesante, es muy bien, Witsarica. I am 18 years old and I am a student of English at New York University. Tengo 18 años y soy un estudiante de inglés en la Universidad de Nueva York. Entonces, lo que sigue. I am good at languages. Soy bueno en los idiomas. I can speak Spanish and Russian very well. ¿Puedo hablar español y ruso? ¿Puedo hablar español y ruso? ¿Muy qué? Muy bien. Entonces, lo que nos decía un compañero decía, hay que saber en varios idiomas decir de pérdida, cómo decir sí, no, y vete a la porra por si alguien está molesta y molesta. Nunca falta alguien que se les arrima en alguna otra parte que van de viajes a donde sea y de repente le digan, mira que compre este producto nuevo que es muy bueno que no, 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 gracias. No, que compre lo que no, que no, no estás empadando. Le tienes que decir por favor que se quite porque muchas veces hay gente que es así molesta, que están tercos en venderte algo. My favorite sport. ¿Y por la voz? ¿Y por la voz? ¿Y por la voz? ¿Quién está hablando por ahí que se escucha hasta acá? Dame una pluma. Alguien le está diciendo a otra persona que le den una pluma por ahí como que están peleando. Entonces, mis deportes favoritos son fútbol, soccer y ¿qué es swimming? ¿Qué dijimos que era swimming? Swimming es nadar o natación. Muy bien. Natación. I'm good at baseball too. También soy bueno en el base o el baseball. Entonces, este compa es una eminencia porque sabe tres idiomas, cuatro con el de él y aparte es bueno varios deportes. My favorite soccer player is Lionel Messi. Mi jugador de fút favorito es Lionel Messi. He's great. Él es grandioso. Él es genial. Y preguntas de rutina casi, casi aburridas. What about you? ¿Qué hay de ti? ¿De dónde are you from? ¿Qué significa where are you from? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde eres? Muy bien. ¿Por qué dijo su compañera dónde son? Eso es algo muy válido. El you puede ser singular o plural. Entonces, tanto es correcto preguntar como de dónde son o de dónde eres o de dónde es usted, por ejemplo. Entonces, el you tiene la peculiaridad de ser formal, informal, singular y plural. las cuatro, digo, las tres cosas. Entonces, aquí obviamente que tenemos que ver que el you está escribiendo un mentado Olaf. Entonces, eso pues ya nos indica que sería singular y puede ser plural, puede ser informal o informal, pero está con una sola persona. ¿De dónde eres o de dónde es usted? What are your favorite sports? En español, ¿qué significaría eso? ¿Cuál es tu deporte favorito? Ojo, ahí les va. Está bien, pero no está 100% bien. Ok, van a decir are you. El are automáticamente está diciendo que esto es plural y sports lleva una S al final, quiere decir que son deportes en vez de deporte. Entonces, aquí se dice ¿cuáles son tus deportes favoritos? Ojo, con traducir ¿cuál es tu deporte favorito en vez de ¿cuáles son tus deportes favoritos? Porque por una miserable letra, como dice un compañero, una miserable letra te cabe toda la oración. Entonces, hay que tener siempre cuidado con eso. Igual en matemáticas, no les olvide cargar un 1 o poner un punto o poner incluso la unidad porque automáticamente está mal. Como decían los maestros en la primaria, si tienes 3 manzanas y le sumas 2 manzanas, ¿cuántas manzanas tienes? Y los niños pueden 5. Y le decía el maestro, está mal, le decían. ¿Por qué profesor está bien hecha la suma? Le decían, porque no le pusiste que eran manzanas, ya por eso está mal. Entonces, tienes que poder leer la respuesta con el de 5 manzanas. Tienes que tener mucho cuidado siempre de especificar. Y la última dice, please write soon y lo firma John Miles. ¿O qué? ¿Qué le está pidiendo? Por favor. Por favor, escribe. Escribe pronto John Miles. Esto ya es un texto ya relativamente viejo que podemos ver por esa laptop cuadrada que es por allá de los años de 2007, 2005, por allá. Esto ya es bastante viejo este libro. Pero igual se va renovando poco a poco. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí, el ejercicio nos preguntaba ¿de dónde es John? ¿De dónde es John? ¿De dónde era el compadre este? De Dublín, Irlanda. Irlanda. Dublín, Irlanda. Irlanda. ¿Y sus deportes favoritos? ¿Cuáles eran? El soccer. El natación. Soccer y natación. Es bueno. El baseball y el soccer. Pero no dice que sea su favorito. Dice, mis favoritos aquí arriba son el soccer y la natación. El otro ya es como ah, los juegos, pero igual, no me gusta tanto. Entonces, esos serían ya los favoritos de él. aquí, este ejercicio se van a reír de lo súper ultra recontra recete recontra mega fácil que está. ¿Qué hay que hacer aquí? Dice, aquí, capitaliza los enunciados o ponles mayúsculas a los enunciados. Así de fácil está eso. Los enunciados están perfectamente bien escritos salvo que les faltan las mayúsculas. Entonces, le podrían, por ejemplo, aquí el 1, ustedes mayúsculas a esas palabras. ¿A qué palabra le pondrían mayúsculas? En el nombre. En el nombre. En el nombre. Hasta el Richard. La ciudad tiene el panorama. Aquí le pondríamos a Richard, le pondríamos a Krakow y a Polán, que es Polonia. Cracovia. ¿Billon C? ¿Cómo? ¿Y a Billon C? Ah, ¿dónde está Billon C? ¿Billon C? ¿Dónde, dónde, dónde? No lo encuentro. No lo encuentro. Ah, no, no, no. Estaba en el otro. ¿Onda en otra parte ustedes? Estaba en el 5. Ah, pues ya casi le vamos a encontrar. Claro, pues estamos en el 3, ¿no? En el 3 es ponerle las letras mayúsculas donde falten. Así de fácil. Pues sí, sí. Acuérdense que una regla para las mayúsculas y que no lo dice ahí en el texto es siempre la primera letra con la que comienza el texto o después de un punto. Entonces, no se les olvide eso también porque muchos van a poderse leer aquí que son los nombres propios y todo eso y no se van a acordar de la regla más básica que es al principio de la oración y después de un punto. ¿Eso se lo suman? ¿Cómo? Esto se lo suman a su tarea. Y esto está más fácil todavía. Answer the questions. Responde la pregunta. Ya lo habíamos dicho. What's your name? ¿Qué significa what's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué puedes hacer? Está más difícil. ¿Qué puedes o qué sabes hacer? Diríamos nosotros. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Pues yo sé a la bañilería le puedes decir. Yo sé ¿Qué más le puedes hacer? Yo sé tocar la guitarra. Yo sé coser en caso de que sea bueno, no es necesariamente de la mujer pero es más común que la mujer sea más buena. Para eso igual que les voy a decir como decía un maestro ambos géneros podemos hacer cualquier actividad pero no nos vamos a hacer precisamente buenos en eso. Como por ejemplo una mujer es más nada a ser más curiosita en llevar una aguja hacer cositas así bonitas, etc. Los hombres tendemos a ser más toscos, más brutos. Igual no se va a ver bien por ejemplo si un hombre va y levanta un saco de cemento se lo echa al hombro no se va a ver bien una mujer que se eche un saco de cemento al hombro y lo puede hacer a lo mejor pero igual como que no checa o algo no cuadra muy bien igual son arquetipos o estereotipos de los géneros. Entonces la que sigue ¿Qué te gusta hacer? Casi casi. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? A lo mejor no te gusta pero eres bueno manejando o a lo mejor no te gusta tampoco pero eres bueno para para fidetear carne por decir si fueras carnicero o lo que sea para lo que ustedes sean buenos y lo que ustedes gusten y más obviamente obviamente que una cosa es algo que puedas hacer y otra cosa para lo que sea bueno porque a lo mejor sabes hacer en Harris puede decir pero se caen con el tiempo entonces no eres tan bueno haciéndolo en Harris lo sabes hacer pero no bien entonces una cosa es saberlo hacer y otra cosa es hacerlo bien ¿Cuáles son tus deportes? ¿Cuáles son tus deportes favoritos? ¿Favoritos? Muy bien puede ser que está bien plural y ¿Quién es tu favorito singer? Dash actor ¿Quién es tú? ¿Cuál es tu cantante o actor favorito? Perfectamente bien traducido ¿Quién es tu cantante o actor favorito? Le ponen el que ustedes quieran ¿No? Entonces eso sería lectura número 4 ¿Qué tiene difícil? Nada está regalada está papita como dice aquí ojo con esto porque esto ya hace un poco más de atención dice Word order orden de las palabras dice in affirmative and negative sentences en oraciones afirmativas y negativas the subject el sujeto always comes before the verb siempre va antes del verbo eso es lo que explicamos ahorita con el verbo can lo estamos volviendo a repetir while in questions mientras que en las preguntas el subject follows the auxiliary verb mientras que en las preguntas el sujeto sigue al verbo auxiliar y viene un ejemplo aquí el ejemplo dice John is Irish aquí estamos usando el verbo be el verbo be en su forma en presente singular es is John es irlandés va primero el sujeto o el pronombre y luego va el verbo en el otro caso ahora es is John es irlandés John is Irish aquí está con el pronombre he he is in English él no es inglés igual primero pronombre o sujeto luego el verbo y luego el predicado en la pregunta va patas para arriba lo que les había dicho hace rato primero la forma del verbo que en este caso es is una forma del verbo be is luego el sujeto o pronombre personal he is he en vez de he is como sería el modo aseveración is he 18 years old él tiene 18 años de edad la pregunta y le puede responder he is yes he is si los tiene por ejemplo entonces que vamos a hacer con esto porque lo volvemos a ver porque lo acabamos de ver lo estamos volviendo a ver porque prácticamente estamos hablando en cómo hacer esta parte de aquí dice ejercicio 5 what the words in the correct order pon las palabras en el orden correcto vamos a ver cómo hacerlo ¿qué pasó? ¿quién habló? María ¿qué pasó? ok iba a decir algo María pero se recortó o se arrepentió una entonces aquí el número uno no me hablaron ah ok pensé que había dicho profe porque escuché algo como oye como que se escucha así muy así muy cortado se escucha muchas veces pensé que dijo profe entonces la número uno esto estamos con el teléfono descompuesto como muchas veces se cortan las palabras o no se escucha bien o está fallando en el teléfono y muchas veces se escucha así como cortado y uno tiene que más o menos adivinar lo que lo que le están diciendo y yo desarrollé más o menos una habilidad para hacer eso porque trabajé de traductor mucho año y el teléfono todo el tiempo estaba todo fregado el teléfono nunca se entendía qué decían se entendía a medias y tenías que andar completando o adivinando qué te decían donde te dejaras equivocar te pueden correr entonces tenía que ser muy preciso ahí dice vamos a ver estas palabras frío que nada qué significa primera palabra tenemos el from el from es un auxiliar de lugar o de hacia dónde va de dirección auxiliar de dirección ad forma plural del verbo vi en presente significa son where qué dijimos que significa where es una pregunta con W watch no sé cómo dónde dónde exactamente dónde y el pronombre they qué significa el pronombre personal they ellos o ellas ellos o ellas perfectamente bien contestado entonces tenemos un auxiliar de dirección que prácticamente no se traduce por sí solo ad son pues dónde y ellos son dónde ellos cómo se podría poner eso para que quede como pregunta cómo sabemos que es pregunta porque tiene un signo de interrogación este sí tiene el dos no tiene este sí tiene de dónde son ellos de dónde son ellos entonces vamos a ponerle creo que nada dónde o de dónde que sería el where entonces primera palabra para formar la oración correcta es where de dónde son la segunda palabra que sería el son where are dónde son ellos where are they de dónde they son ellos from y el from es el auxiliar se pone tal final where are they from y cierran la pregunta ojo en el inglés no se puede abrir una pregunta no llevan interrogación sin interrogación para abrir nada más para cerrar entonces les decía cómo sabemos que una pregunta o es una un enunciado tipo aseveración el signo de pregunta nos lo está a la tarde esta es pregunta esta es una aseveración la 2 la 3 es pregunta porque está decido la 4 es aseveración 5 pregunta 6 pregunta también ojo y 7 aseveración la 2 dice at primera palabra ¿qué significa at? ¿no se acuerdan? el at significa en at significa en he ¿qué significa he? el el muy bien good que es good bueno bueno exactamente art ¿qué es arte? arte 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 bien contestado compañera María y la que sigue isen ¿qué significa isen? ojo con esta isen es una forma negativa del is el is significa es y el isen significa muy bien dicho no es entonces aquí vamos a ver tenemos el el bueno arte no es ¿cómo lo ordenamos para que suene bien? el no es bueno en arte el no es bueno en arte primera palabra él he no es he isn't hasta aquí él no es bueno pero él no es luego sigue bueno good he isn't good él no es bueno él arte he isn't good arte y la última arte he isn't arte 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 él no es bueno en arte entonces con este siguiendo esta manera de hacerlo estas instrucciones que vimos aquí arriba del sujeto y del verbo junto con esto que les estoy explicando yo más o menos cómo hacerlo van a ser el resto de las oraciones de la 3 a la 7 o sea van a ser 1, 2, 3, 4, 5 las primeras dos decimos aquí en clase esto se suma a sus pequeñas tareas y la número 6 ya para terminar ya falta muy poquito no se preocupen porque ya los veo que están como intranquilos ya se quieren ir y entiendo si está algo larga la clase entonces la última dice writing an informal email escribiendo un correo electrónico informal portfolio o portafolios write an email to a new pen escribe un correo electrónico a tu nuevo amigo por correspondencia Martin use your answers in exercise for and the plan below utiliza tus respuestas del ejercicio 4 y el plan de aquí abajo cuál es el ejercicio 4 este de aquí entonces obviamente quedan incluir sus datos cuál es su nombre dónde son etcétera entonces qué nos dice aquí no es necesario que sea para Martin le pueden poner otro nombre al amigo o a la amiga puede ponerle el nombre que ustedes quieran tránsito miletón galletano el pulano lo que ustedes quieran dice plan párrafo 1 párrafo 2 y párrafo 3 alguien está clavando algo se ve bastante ruido que fue entonces dice aquí párrafo 1 van a mencionar en el correo que le escriban a esta persona dice name city country age ya qué significa eso su nombre ciudad país edad ya ves ocupación o trabajo y viene un ejemplo aquí hi my name is hola mi nombre es pulano etal i am from soy de este guasai sinaloa o soy de sinaloa de leyva sinaloa o soy de el veranito sinaloa de leyva sinaloa todo lo que ustedes le quieran poner donde sea i am tengo years old tantos años de edad i am a soy un soy un estudiante soy un taxista soy un carnicero soy lo que ustedes hagan o a que me dediquen si soy estudiante pues soy estudiante y otra cosa a la que se dediquen si es que trabajan párrafo 2 what you are good at en qué eres bueno what can you do what you can do qué puedes hacer favorite sports y famous people deportes favoritos y personas famosas obviamente que ustedes admiren no porque yo admiro a la Beyoncé pero por qué porque lo vio aquí o yo admiro a no sé no sé no me sé mucho los artistas yo admiro a Quentin Tarantino por ejemplo eso es lo único que me ocurrió por qué porque hace buenas películas y porque son violentas o por lo que entonces dice i am good at soy bueno en mis deportes favoritos son o sea ustedes van a escribir a esta persona tipo el correo electrónico de aquí pero con sus datos con lo que a ustedes les guste cómo son etc y el último dice questions about PENFRED preguntas que le quieran hacer a sus amigos oye cómo te ha ido allá con el COVID le pueden preguntar ahora que está o cómo ves las lluvias por allá o está haciendo mucho frío por allá le pueden poner que el amigo es de Australia que es de es de Guamuchis que es de Mochis que es de allá de Alemania de donde ustedes le quieran poner entonces pueden inventarle ahí que sus amigos de donde ustedes quieran nada más pongan los datos personales verdaderos suyos no inventen por ejemplo que tienen cincuenta y tantos años y que son de Marte o cosas raras así entonces y ya eso sería su último trabajo este trabajo con unos cuatro o cinco renglones mínimo que le hagan ya con eso lo hacen no necesitan extenderse mucho alguna duda antes de terminar ya la sesión no ¿todo está claro? muy bien entonces vamos a ver voy a dejar aquí dejar compartir pantalla siendo las tres cincuenta y seis de la tarde el día veinte de octubre de dos mil veinte sea por concluida la sesión del día de hoy recuerden su tarea se tiene que entregar antes del viernes a medianoche no hay otro tema por tratar eso sería todo nos vemos el próximo martes por la misma hora y por el mismo canal pasen un muy buen día gracias igualmente buenas tardes buena tarde un momento profe estamos igual y bueno y bueno